...medio, pero era una cosa que irrita, ¿no? Hombre, hay que ganarse el lujo para poder hacerlo, ¿eh? Ahí vemos de nuevo el segundo gol del Real Madrid, el gol de Raúl Apase. Comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el baloncidán. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro, aparece Ronaldo. Amaga el primer disparate hacia Ronaldo, 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 Ronaldo. Gol del Real Madrid. Se sentó el mono burgo porque no se comió el tercer amague de Ronaldo. Estaba vaticinando ese mano a mano y no ha habido más que esperar. Segundo para que llevara Ronaldo frente al mono burgos en el segundo 16 de encuentro. Bicicleta maravillosa de Luis Figo. Se salía del fuera de juego, Raúl no podía tocar. Adelante Amaga Zidane, recibe en corto, toca por dentro. Viene Ronaldo, se va de dos. Sigue Ronaldo, le va al paso Simeone. Mano. Le dio la impresión de apenas una intervención de Figo en diagonal. Atención a Ronaldo. Lujo para tocar con el hombro hacia Zidane. Perdió la pelota ahí Zidane pero recupera el Atlético de Madrid. Estuvo fuera de juego de Raúl. Antes de tocarlo, se encortó. Como siempre Amaga Zidane. Se va en largo, viene en corto. Ahí va con una potencia endiablada. Susparse. Efectivamente debía haber contacto. Pelota para Zidane que ataca en diagonal. Su mejor slalom. Se va del primero. Intenta el segundo. La pared. Penalto. Nueva picha, ¿no? Nueva picha. Beckham que manda largo arriba Tenzamorano. Beckham busca el balón largo, cruzado para la espalda de Simeon a mitad. Gana el Madrid desde el segundo 16-1-0. Gol del de casi siempre. Atención al envío de Beckham. ¡Oh, Raúl, 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 Raúl! ¡Vaya envío de Beckham! Se la comió el mono, Raúl marca el segundo. También se marcan goles simple. Madre mía, qué pase de David Beckham. El mono que se quedó en la tierra de nadie. Y Raúl más listo que un gamo. Fíjense que remate de cabeza para sorprender por completo al mono. Bueno, sorprender al mono Borgo está en la tierra de nadie. Ahí es un mero espectador o adorno. Mucho mejor cuando no... La juega Zidane. Zidane, autopase maravilloso. Se va del caño. Tiene por delante a Figo. En el otro palo la está pidiendo Raúl. Va a jugar en corto. Se frenó el contragolpe. La pelota para Zinedine Zidane. Elguera que entrega a Ronaldo. El balón está en terreno de no trascendencia. Para atrás, no han ido de nadie. En el momento no han adelantado demasiado. Pero está jugando el Real Madrid. Ahí la entrega de Roberto Carlos. Juega Pavón. La falta de Simeone. Eso es falta. Ahí está la falta, eh. Ojo a la entrada de Cholo. Ahí presiona. Protege bien. Despeja Casillas. Intenta hacer un control absolutamente de malabarista Ronaldo. Va a controlar la pelota. Encara Ronaldo. Hace una bicicleta. Va a esperar compañía. Intenta jugar con la jugada Raúl. La entrega para Ronaldo que ya pone el turbo. Atención al trailer que ya llega. Se va de uno. Intenta de dos. Se va de tres. El disparo golpea en la barrera. Y ahí llega Beckham. Intentó una vaselina. No, le pega en el pecho. Parece que le pegó en el cuerpo. La pelota para Raúl que entrega a Roberto Carlos. Disparo potente. El mono llega Beckham. La descoció al anfiteatro casi segundo. Llegó tarde Beckham. Llegó tarde y cuando dispara ya el balón se había... Llega para Beckham. Beckham que cambia el juego y busca en el otro costado que ocupa ahora su posición. Beckham que busca el cambio de juego hacia Mitchell Salga. Gol, ¿no? Ahí está. Ahí está. El cambio exquisito de Beckham. La pelota para el Real Madrid. Intenta... Bueno, intenta. Se luce ahí con un control de Rabona. Pero era un 7 el control, ¿eh? Sí. No fue fino. Que entrega para Fico. Se le echa encima a Sergi. Le está haciendo falta. Deja seguir. Es Zidane. Abre la pelota para Ronaldo. Atención que encara. Se va del primero. Le va a salir al paso Lecky. Intenta irse del segundo. Aguanta la bicicleta. Se va por dentro. Llegó la ayuda. Recupera el Real Madrid. El Atlético de Madrid. Juega Torres. Se entregó mal. Se la lleva Zidane. Juega la pelota Raúl. Raúl para Zidane. Bordeando el juego. Ronaldo. Ahora Chicovi. Salgado en corto para Beckham. Beckham con clase por delante de Musampa. Salgado. Balón que llega Zidane. Zidane toca de primeras para Raúl. Abre Raúl. Quiere llegar. Atención a los movimientos en el área. Balón al pueblo. Ha salido Casillas. Y le han hecho falta a Casillas. A Casillas. Eso es lo que ha picado. Falta Casillas. Balón para el Madrid. Y casi, casi final de la primera mitad. Ahí vemos. Tiene ya cerquita la presencia de Sergi. Le va a hacer la bicicleta. Falta de Sergi. El balón que pasa. Y Sergi que obstruye de esa manera. Va derribando a Luis Figo. Ya sube por la banda Salgado. Balón interior para Raúl. La deja para Ronaldo. Ronaldo que pone el turbo. Va a disparar. Al palo. Llega Raúl. Al palo. Dos al palo en la misma jugada. Primero Ronaldo. Después Raúl. Madre mía. Qué jugada del Madrid. Es un felino brutal Ronaldo. No soy más alto. Atención a Raúl que percute. Se va de dos. Se va de tres. Se mete la pierna. Falta de. Falta de. Y dice el árbitro que ha tocado el balón. Y que siga el juego. Y que siga el juego. Regala la pelota al Atlético de Madrid. La entrega a Zidane. Deja seguir el colegiado. Protesta. El caño. Ha abierto la. Bromas en el banquillo. Muchas bromas en el banquillo. Todo bien Roberto Carlos. Y Zidane para Roberto Carlos. El taconazo no va a llegar. La pelea de Zidane. Zidane. Viene mejor de Zidane. ¡Uf! Saca para Bekan con lujo de ballarina del Bolsoi. Ha cambiado la pelota Bekan. Está mirando a Zidane diciendo. Madre mía lo que me acabas de regalar. ¡Fuega Bekan! Bekan de nuevo para Zinedine Zidane. Ataca Zidane con espacio. Ahí lleva peligro. Busca el centro Zidane. Busca a Raúl. Está hacia arriba. Atención que se va a quedar solo Raúl. 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 ¡El mono! Mal intención a dar una mirada. La pista falta. Pero Atlético de Madrid se ha ido. Ya Manteno. Con todo este lío. Hacéis cambio. De los Santos. Intenta controlar Rodrigo. No lo consigue. Se lleva la pelota Raúl. Raúl que tira un caño. Se va Raúl. Se va de un segundo. Intenta tirar un tercero. Ha salido tras... Para apuntarlo. Ahí va el envío. Va a llegar. Atención el disparo. ¡La paró Casillas! Salió Casillas a tapar el hueco. El pase es brillante. El pase es brillante. El pase es brillante. Tocodo en un buen remate. Rodrigo y sacó Casillas. El balón de nuevo para el Atlético. Vigo que solva la primera entrada. También la segunda. Envía el balón hacia Elguera. Ahora aguantó bien y sacó la pelota al Real Madrid. Toca Gaspar. Atención que puede llegar Zidane. Se va Zidane con potencia. Está pidiéndole ya Ronaldo. Atención a Zidane. Zidane busca el centro. ¡Se empenena! ¡Sacó la mano para el mono para el córner! Arriba Elguera. El balón le cayó a Zidane. Zidane entre dos. Consigue irse. Y Bagaza. La pelota es para Beckham que cambia la dirección del balón para ponerla y dormirla como la cuna en el pecho. Luis Vigo. El taconazo no más. Es el enésimo de Zidane. Ahí la... Atención a Ronaldo. El que se desata. Intenta una vez más. Cambia el balón de piernas. Y dice el árbitro que se tiró. Atención a Beckham que va a poner en juego a Figo. Figo que puede disparar desde ahí. La puede dejar para Ronaldo. Ronaldo que puede disparar. Se va del primero. Intenta el pase de la muerte. Saca la pelota Simeone. Ahí intenta irse a Raúl Bravo. En la apoyo Beckham. Beckham corriendo, perseguido por Rodrigo. Aguanta Beckham pegado entre dos. Oh, por qué se va contra el jugador. No veo falta, eh. Sergi tiene cartulina. Se va a ir a la calle. Con él está Roberto Carlos. Se frena. Intenta irse. Le gana por velocidad. El balón para Zidane que lo duerme en el piso. Intenta llegar Beckham. Precioso el autopase de Beckham ante la llegada de Rodrigo. Ahora se metió un medio Zidane. Fernando Torres, primer palo al salto. Fernando Torres, el remate. Atrapó Casillas. Y vamos a hacer el primer cambio. Carlos. La enésima vez contra Atlético de Madrid. Cambio de capitán. Se va Raúl. Entra el otro que es Guti. Ahí está el gol de Raúl. El 2-0. Le puede caer a Novo. Puede llegar Roberto Carlos. Se va Ronaldo. Entra Portillo. El aplauso de Galalau. Aquí Pantera Negra Ronaldo. El Bernabé de Pi para aplaudir a Ronaldo. Hace unos meses salió salir pitado. Marcó su bolito. Victoria. Se va por encima de la letra de Madrid. Pero la letra de Madrid le da la cara. La juega Beckham. Beckham que entrega para Figo. Llega Salgado. Va a cambiar para Zidane. Zidane la deja con el pecho para Roberto Carlos. La está pidiendo por delante Guti. Acó Simeone a punto de robar Zidane. Se la robó Álvaro Novo. Zidane que se marcha para Roberto Carlos. De nuevo Zinedine Zidane. No se pone nervioso. Está rodeado de tres. La saca para Roberto Carlos. Es Beckham. Atención que se ha ido del Simeone. Hay oportunidad para el Real Madrid. Ataca Portillo. Va a buscar Beckham. Vaya zapatazo de David Beckham. Se le fue por un palmo por encima del ladrero. Para una más. No se acabó el partido. Ganó el Real Madrid 2-0. Se acabó el partido. Ganó Naldo. Y de Raúl fueron suficientes para demostrar la superioridad del equipo de Carlos Gero.